Bueno, Sandro Rey, adivino y persona muy querida por nosotros. Por esos grandes momentos que nos da. Bueno, él es adivino y por el mismo precio, es decir, un euro y pico, también es medio. Bueno, un euro y pico, bueno, sí. Ojalá, Sandro, pero mira, yo creo que los gases que tengo, Sandro. Si esos gases se van de los oídos, de los oídos, que los oídos se te van los gases. Ahí es donde tienes los gases o donde los vas a tener. Cuídate los oídos. Muchísimo los oídos. Porque te pueden reventar. Te van a reventar los oídos y la cabeza, tronco. ¿Esto qué es? Bueno, tengo que decir que yo tengo gases en los oídos, sobre todo desde que abro los botellines de cerveza con las orejas. Por Dios. Un momento que yo me he quedado muy rayado. Porque yo gases no tengo, pero tengo cera. O sea, eso sería el equivalente a un pedo pintor. Digo yo. Pero yo creo que lo pilló torcido a Sandro Rey, ¿no? Pero yo creo que se quedó así porque te ha escuchado a ti diciéndole que solo se lleva un euro y pico por la llamada. Bueno, bueno. ¿Eso no es por minuto? Cada minuto, sí. Cada minuto de lo que tú vas esperando y esperando. Pero es lo que tiene la seguridad social de Sandro Rey, que es lenta. Sí, pero luego aguantar en directo a Sandro tampoco la aguantan más de un minuto. La forma como son. Vamos a informativo de Radio Nacional.